¿Qué pasa con la tercera división de infantería? En todos los centros informativos independientes que había en Bagdad. Primero atacó al Yashira, allí asesinó a un cámara de televisión que se llamaba Tarek Ayub. Posteriormente atacó la sede de la televisión de Abu Dhabi, Abu Dhabi Televisión, hiriendo a cerca de 20 personas. Y media hora después, y como tú has dicho, en una línea totalmente diferente a donde se producían los combates, gira un carro de combate, su torreta, apunta al Hotel Palestina, donde se congregaban cerca de 200 periodistas pertenecientes a todos los países del mundo independientes. Se queda 10 minutos apuntando al balcón 14 y 15 y hace un solo disparo de un proyectil HIT de alto explosivo. Sabemos hasta que pusieron un temporizador para que explotara a 400 metros. Y la metralla, es un proyectil que se utiliza contra antipersonal, contra infantería, y mata inmediatamente al cámara de Reuters, Taras Prochuk, ucraniano, y a mi hermano lo deja malherido, muere posteriormente en un hospital iraquí. Yo vengo de familia militar, mi padre fue militar, murió hace 10 años, era alto oficial. Sabemos cómo se mueven las unidades militares en combate y no nos han podido engañar, no nos han podido engañar. Hay 300 diferentes grabadas por periodistas del momento del disparo. Sabemos que el día anterior mi hermano se saludó con las fuerzas que iban a calibrar las defensas iraquíes por soldados estadounidenses. Lo que quiero decir es que en cuanto llegaron a la base dieron reporte a la inteligencia militar. Nos han pasado, nos han ayudado muchos militares, carristas, nos han pasado las características de combate urbano del ejército de Estados Unidos, no se corresponden con si hubieran tenido un enfrentamiento. Y el visor de ese monstruo que es el M1 Abras, es un visor que tiene un alcance visual de 4 kilómetros. Yo no sé cuántas X de aumento, decirlo. Veía, mi hermano con su pequeño visor, su Betacan, veía perfectamente el carro de combate, que más le verían hasta el color de los ojos. Entonces tenemos claro que digan lo que digan, porque han cambiado cuatro veces de versión. Primero que disparaban del del lobby. Y uno de Sky News, un compañero tuyo, compañero periodista, dijo, oiga, yo estaba en el lobby y allí no había ningún disparo. Luego que disparaban desde arriba un francotirador. Decían, un francotirador no haría daño a unidades blindadas. Ah, no, porque era un RPG. Oiga, un RPG a 1300 metros no llega, o su alcance efectivo es menor. Y ya lo último que dijeron es que había un observador que dirigía el ataque sobre las unidades blindadas. Cuando está grabado y comprobado por la cámara de mi hermano, que por lo menos en los 35 minutos antes de disparo, no hubo ni un solo combate. Entonces son todas mentiras. Y nosotros lo que creemos es que fue un intento de controlar, de asustar a la prensa independiente, para que no pudieran cubrir las atrocidades que producen las guerras. Se ha intentado acabar con la independencia, taparnos los ojos, realmente cerrarnos los ojos. Entonces ha sido un círculo que nosotros empieza el 8 de abril y se puede acabar en Faluya, donde ya no hay periodismo independiente. No se puede desarrollar un verdadero periodismo independiente. Porque hay un estudio de la Universidad de San Francisco, del doctor Chris Patterson, que ha investigado los ataques sobre los periodistas. Y se han producido 126 ataques sobre periodistas. Un resultado de cerca de 90 muertos y el 60% de esos ataques son atacables a las fuerzas de Estados Unidos. Entonces es un estudio estadounidense. Yo siempre digo que de Estados Unidos salen las cosas mejores y las cosas peores, pero entre otros tenemos esa investigación. Por otro lado están los secuestros, que nadie investiga. La resistencia dice que no son ellos. Y siempre se secuestran o periodistas que pertenecen a países que han sido contrarios a la invasión o que pertenecen o que por lo menos están haciendo una labor contra esa ocupación. Entonces, con todas esas cosas que he contado, los asesinatos, los secuestros, lo que se está es impidiendo saber lo que pasa en Irak. En Irak solo quieren que se sepa lo que cuentan los periodistas que van en bébedes o empotrados, que tienen censura militar, evidentemente. Y nosotros hemos visto que a partir de Vietnam ellos analizan todas las escuelas militares del mundo. Lo que cambió en la guerra del Vietnam fue que se perdió por dos razones. Primero por una resistencia sostenida del Viet Cong. Pero en segundo lugar porque los periodistas transmitieron a Estados Unidos todas las atrocidades que se iban produciendo en la guerra. Lo cual ayudó a movilizar a su población. Entonces por eso lo quieren controlar. Por eso reinventaron la figura del periodista empotrado que va en las unidades militares, que solo informa lo que le dicen. Y la señora Victoria Clark, mano derecha, en estos casos del señor Ransfield, con millones de dólares vendió esto de los periodistas empotrados. Por eso necesitaban parar esa marea de periodistas independientes que fueron a enseñar. Mi hermano grabó un ataque en un mercado de Bagdad donde fueron asesinados cerca de 90 personas civiles que iban a comprar. No había en todo kilómetros a la redonda ningún objetivo militar. Mi hermano grabó como tres manzanas fueron borradas del mapa porque creían que Saddam estaba comiendo ahí. Y todas las familias que estaban en esas manzanas fueron asesinadas. Entonces el Pentágono no le gustaba que estos periodistas independientes contaran la guerra como es. Donde mueren cientos de miles de civiles, donde se ataca la población civil. Entonces yo creo que eso fue la razón por la cual atacaron el Hotel Palestina, por el cual atacaron Reuters, por el cual atacaron Al Jazeera. Gracias por ver el video.